Apenas arrancan las competidoras de la séptima competencia. La partida es pareja. Saltar rápidamente Sugar Snack a tomar la punta. Ataca por el centro Factor In. Se acomoda en el segundo. En el tercero Runaway Monet. En el cuarto por el centro está la número 5 Alfa Zulu. Luego trata de movilizarse de Dean Abaumi. Y se queda la número 2 Dance Warrior en la última colocación. El 8 con la monta de Jorge Ruiz está en punta. Sugar Snack en el segundo Runaway Monet. En el tercero Factor In. En el cuarto por fuera Alfa Zulu. En el quinto se viene quedando Dream Abaumi. Mientras que continúa en la última colocación la lleva Factor In. 24-4 el parcial para los primeros 400 metros. Sugar Snack la número 8 está en punta. En el segundo el 6. En el tercero Alfa Zulu. En el cuarto Runaway Monet. En el quinto viene apareciendo Dream Abaumi. Continúa Dance Warrior. En la última colocación en la recta de enfrente. 49-12 el parcial para la media milla. Sugar Snack con el argentino Jorge Ruiz está en punta. Factor In en el segundo. En el tercero Runaway Monet. En el cuarto exigido viene apareciendo Alfa Zulu. En el quinto se viene movilizando Dream Abaumi. Mientras que el 2 Dance Warrior continúa bastante lejos en la última colocación. Escapada en punta Sugar Snack la busca por la parte externa. Factor In se le coloca cuerpo y medio desde el cuarto. Mejora bastante la favorita Dream Abaumi por la parte externa en 1-14-2. El parcial para los 6 furrones cuando ingresan ya a la recta final de Pílico. Sugar Snack está adelante. Sigue la presión por fuera de Factor In y atropella ahora por la parte interna. La lleva Dance Warrior pegadita a la balanda. Sugar Snack está crecida en la punta por dentro. Dance Warrior corre mucho. Dance Warrior contra la puntera. Dance Warrior inmensa con Fagerlitz. La pasó de viaje a sorprender en la última. Ganó Dance Warrior. Segundo Runaway Money, tercero Sugar Snack, cuarto Factor In.